Los comunistas habían cambiado de posición. Inicialmente habían considerado la revolución como una amenaza para la república. El marzo de 1937 aceptaron públicamente por primera vez los cambios revolucionarios que habían tenido lugar. Sin embargo los comunistas insistieron en que no debían producirse más cambios revolucionarios. Ganar la guerra debía ser la prioridad de la república. Este objetivo requería una unidad férrea, un poder central fuerte y la consiguiente reducción del poder autonómico de Cataluña y el País Vasco. El control sobre la industria de guerra era una de las causas de fricción entre el gobierno y el gobierno. Pero las disputas sobre poder regional no eran tan destructivas como el enfrentamiento entre los comunistas y sus rivales. En esta reunión en marzo de 1937 José Díaz, secretario general del Partido Comunista, preguntó ¿Quiénes son los enemigos de la república? Y los identificó como los fascistas, los incontrolados y los trotskistas. Esta era la línea estalinista. En la Unión Soviética los incontrolados, los anarquistas, ya habían sido eliminados. La guerra civil española coincidió con la depuración de los rivales políticos de Stalin. León Trotsky había sido enviado al exilio en 1929. Bolcheviques veteranos como Sizoviev y Kamabnev, que aparecen juntos en esta foto de un funeral, fueron ejecutados en 1936. Para los stalinistas, trotskistas eran todos los marxistas independientes que desafiaban el poder de Moscú. Los comunistas en el resto de Europa justificaban esta actitud. Trotsky era calificado de agente nazi. Bill Bailey era un comunista norteamericano que combatía en las brigadas internacionales. Habíamos visto que Stalin intentaba defender el país ante los enemigos. Y por eso estaba realizando esas purgas de personas a las que creíamos enemigos del pueblo. Enemigos del pueblo ruso y por lo tanto, de toda la clase obrera. Más adelante, se demostró que estaba equivocado, que sólo era un paranoico. Esta gente a la que purgaba, había luchado por el gran ideal socialista. Pasaron penas y sufrimientos para crear esa sociedad y acabaron muriendo como perros. El POM era un partido marxista independiente que criticaba abiertamente la dictadura stalinista. Para Moscú y para el Partido Comunista Español, el POM era trotskista y por lo tanto colaborador del fascismo. Fran Digan era un estibador de Liverpool que había venido a luchar en España. Nuestros comisarios políticos nos dijeron que las tropas en la frente de Aragón, la mayoría anarquistas y miembros del POM, conocidos como trotskistas, estaban confraternizando con el enemigo, incluso jugando partidos de fútbol. El 1 de mayo de 1937 se había creado tal tensión política en Barcelona que hubo que suspender la manifestación sindical. Los anarquistas y el POM eran aún poderosos allí. Tanto el Partido Comunista como el gobierno central, con la excepción de los ministros anarquistas, querían imponer su autoridad en Barcelona. El enfrentamiento empezó aquí, en la telefónica, todavía controlada por los anarquistas. Enriqueta García Cervera era una de las telefonistas de servicio. Y yo estaba en el locutorio. El locutorio estaba delante de la ventana. Y entonces los guardianes de la FAI estaban durmiendo allí. Y de pronto, a las tres, vi dos o tres camiones de guardias de asalto que con una rapidez extraordinaria entraban dentro de la telefónica. Y que se quedaban unos a la derecha y otros a la izquierda. Se veía que en el primer piso estaba el control. Y fueron subiendo y se oyeron tiros. Entonces, claro, se amontonaron todos. Y además, muy fastidiada de intuir que si se rendían las armas, allí iba a empezar la represión. Toda la gente tenía un poco en memoria la represión contra los anarquistas en la revolución bolchevique. Y toda la gente conocía que el episodio y estaban seguros de que, como así sucedió en parte, de que íbamos a ser víctimas de una represión por parte de los comunistas. Los sucesos de mayo provocaron también la caída de Largo Caballero, el primer ministro de la República. El antiguo aliado de los comunistas se había convertido en un político demasiado independiente y tolerante para los disidentes. Fue reemplazado por Juan Negrín, otro socialista, pero más pragmático y autoritario que Largo Caballero. Los anarquistas habían quedado anulados en Cataluña. Ahora los comunistas podían ocuparse de sus otros rivales, los del PON, que habían luchado junto a los anarquistas en los sucesos de mayo. En junio de 1937, el PON fue declarado ilegal y se ordenó la detención de sus dirigentes. El primero en ser detenido fue el secretario general, Andrés Dín. Julián Gorkin estaba en el mismo edificio cuando llegó la policía. Un minuto o minuto y medio después, subió otro miembro del comité ejecutivo, Andrés Gironella, a decirme que había llegado la policía para detenernos, que se llevaban a Andrés Dín. Yo me asomé incluso al balcón y vi salir tranquilamente a Andrés Dín en medio de los policías. ¿Verdad? Nunca hubiera creído que no volvería a verle y la tragedia terrible que se estaba preparando para la muerte de Andrés Dín. Nín desapareció. Al parecer fue conducido a la cárcel de Alcalá de Henares y posteriormente asesinado por agentes de Stalin. Los otros dirigentes del PON fueron detenidos y acusados de alta traición. La revolución quedó frenada. El terror revolucionario fue reemplazado por una represión policial sistemática y controlada en gran medida por los comunistas. Este documental de propaganda nacionalista realizado al final de la guerra muestra celdas de tortura instaladas en un convento barcelonés. El frío, las descargas eléctricas y las últimas técnicas de desorientación fueron utilizadas no solamente contra los espías nacionalistas sino también contra los disidentes de izquierdas que no aceptaban la nueva disciplina republicana. Aragón era el último feudo anarquista. En agosto de 1937 el comandante comunista Enrique Lister fue enviado a Aragón para restablecer la autoridad del gobierno central. Las fuerzas comunistas devolvieron sus tierras a todos los campesinos que habían sido obligados a entrar en las colectividades. El gobierno central había recobrado todo su poder político. Las milicias revolucionarias se habían convertido en un ejército popular. Pero las derrotas militares seguían sucediéndose. El nuevo ejército popular era incapaz de contener las ofensivas franquistas.